Figueroa, Víctor Figueroa, a ver qué hace, baja a buscarla Ponce, engancha Ponce para Maxi, va Maxi a ver qué puede hacer Maxi, Figueroa que engancha, bien por Figueroa, Figueroa, Figueroa que la toca al medio para Ponce, Ponce, ¡coco gol! ¡Gol! ¡Nubles, Nacho Escoco lo hizo, explota el coloso, cuando faltaba un minuto para terminar el partido, Nacho Escoco lo quiere ganar, Nacho Escoco decretan que Nubles le está ganando a Quilmes por 1 a 0, y Nubles quiere pelear el campeonato, Nacho Escoco, segundo gol consecutivo. Por insistente, por ir, por buscar con todas las armas, a veces eligiendo el mejor camino y otra no tanto, ¡qué pase, perfecto! Aquí para romper con Figueroa y le queda Nacho Escoco, que hacía un rato largo que no aparecía, que parecía distraído en el juego y que después remata casi ante el arco vacío, ¡qué jugada la de Figueroa! ¡Qué pase, marcándole para ese lugar al pibe Ezequiel Ponce, que responde muy bien, se pasa y ante eso descarga, y en la descarga está precisamente...